Quisiera terminar con algunos pensamientos nuestra participación diciendo en primera instancia que la naturaleza del reino de Dios tiene un origen y el origen del reino de Dios es el querer del padre. El origen del reino de Dios no es una necesidad sino un querer por eso cuando Jesús nos enseñaba el padre nuestro nos enseñaba a buscar el reino de Dios el reino de nuestro padre el querer de nuestro padre. Dios produce el querer como el hacer en su buena voluntad aunque Jesús vino a resolver un problema eterno y vino a resolver situaciones de personas Jesús nunca tuvo en su agenda necesidades sino la voluntad del padre no hago lo que quiero sino lo que el padre quiere. No hablo lo que quiero sino lo que el padre habla porque Jesús vino aquí a mostrarnos a nosotros y a restaurar en nuestra generación y en generaciones pasadas que el reino de Dios se trata del querer del padre no se trata de buenas intenciones o buenos deseos sino de lo que Dios quiere y de todo lo que Dios quiere contaremos con su poder porque su poder está en todo lo que Dios quiere. Veremos su poder en todo lo que Dios quiere que hagamos si entramos en algo si nos movemos en algún lugar si vamos a entrar a hacer alguna determinada obra si Dios quiere contamos con el respaldo de su poder porque donde está su querer está su poder por favor grite conmigo donde está su querer está su poder y esto un leproso lo entendió Señor leproso y leproso y leproso lo see limpio y Jesús leproso y leproso lo see limpio y Jesús leproso y leproso lo sé limpio y Jesús leproso lo sé limpio y Jesús leproso lo sé limpio y como estaba el querer también estuvo el poder. Donde está el querer está su poder si yo garantizo permanecer en obediencia sé que tengo el poder de Dios a disposición el poder de Dios no está para lo que yo quiero no existe un hombre que pueda manejar a Dios Dios no hace nada fuera de lo que Él quiere Si Él quiere algo, Él lo hará Jonás predicó a Nínive Pero Jonás no quería predicarle Pero Dios quería predicarle Y aunque Jonás predicó a desgano Dios cumplió su propósito Y traer salvación y arrepentimiento A 120 mil personas Ahora nunca haremos que Dios haga algo Que no quiere hacer No existe una oración ni un ayuno Que pueda torcer la mano de Dios Orar en el Espíritu significa alinearnos Con la voluntad de Dios Y si oramos en el Espíritu La voluntad de Dios Sabemos que lo que pedimos recibimos Recibimos y oramos conforme a la voluntad de Dios Orar conforme a la voluntad de Dios Es una oración altamente trascendental y victoriosa Mucha gente quiere comprometer la dignidad de Dios Sin preguntarle a Dios Que quiere hacer en esa situación Mucha gente pone nombre a Dios En situaciones que ellos quieren que Dios haga algo Y en lugar de buscar su voluntad Comprometen su dignidad Y cuando Dios no hace lo que ellos quieren Entonces el nombre de Dios Pasa a ser blasfemado por las personas Si hay algo que la gente de reino ama Es la voluntad de Dios Y si hay algo que la gente de reino entiende Es que Dios se mueve por su querer Y por su voluntad Aunque no siempre entendamos su querer Pero con el tiempo veremos los frutos de su voluntad Y lo entenderemos y daremos gloria a Dios Por su gran sabiduría Dios no necesita nada Puede gritar conmigo Dios no necesita nada Pero todo lo que hace es porque quiere hacerlo Dios no necesitaba amarnos Quiso amarnos Dios era Dios antes de ti y antes de mí Y Dios seguirá siendo Dios después de ti Y después de mí Pero Dios decidió amarnos Dios decidió revelarse Dios decidió darse a conocer No fue que Él me necesitaba Oh hermano tengo que entrar al ministerio Porque Dios me necesita para la obra No, no Dios no me necesita Dios puede hacerlo sin mí Solo que quiere hacerlo conmigo Decirle al orgullo Si es que le quedó después de estas ministraciones Que hemos oído estos días Que ha sido extraordinario Decirle que está al lado tuyo Dios no te necesita Dios te quiere Dios puede hacerlo sin nosotros Pero quiere hacerlo con nosotros Para la gloria de su nombre Acompáñenme a leer rápidamente por favor Juan capítulo 6 verso 38 Juan capítulo 6 verso 38 Vamos a leer hasta el verso 40 Si quieres buscarlo conmigo por favor Juan 6 38 hasta el verso 40 Porque he descendido del cielo No para ser mi voluntad Wow se anima a leerlo en voz alta con nosotros Porque he descendido del cielo No para ser mi voluntad Si no la voluntad del que me envió Porque aceptamos el llamado No para ser nuestra voluntad Si no porque hemos aceptado Hacer la voluntad de aquel que nos envió Y todo el tiempo estamos atentos a su voluntad Para hacer lo que Él quiere Y de la forma en que Él quiere Y dice el verso 39 Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Vuelve a repetir el verso 40 Vuelve a repetir Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitare En el día postrero Parece que Jesús estuviera Hablando de otra persona Porque no está mencionándose a sí mismo Está diciendo Y todo aquel que vea al Hijo Y todo aquel que vea al Hijo Y cree en Él Esta mañana La profeta Alicia Dijo una realidad profunda y poderosa En el Señor Que nos edificó a todos Hay una diferencia Entre Jesús histórico Y el Cristo eterno El Hijo del Dios viviente La gente tocó a Jesús Pero muy pocos tocaron Al Cristo eterno Porque para conocer a Cristo Necesitamos revelación del Padre Yo sé quién eres tú Dijo Pedro Tú eres Cristo El Hijo del Dios viviente Y entonces inmediatamente Jesús le dijo No te lo he revelado Ni carne ni sangre Sino mi Padre Que está en lo secreto Porque Jesús era el vaso de barro Pero Cristo es el Hijo Del Dios viviente Y lo que decía Jesús Que la voluntad del Padre Era que Cristo sea visto ¿Y sabe cuándo Cristo fue visto? Cuando Jesús fue a la cruz Cuando Cristo fue visto Por un soldado romano Por un centurión Después de que Jesús muere Se abre Y se puede ver la realidad Del Hijo de Dios Y entonces La Escritura dice así Verdaderamente Dice el centurión romano Verdaderamente Este era el Hijo de Dios Él vio lo que Nazaret No vio Porque Nazaret Lo vio como el Hijo Del carpintero Lo vio como el Hijo De José y de María Pero un centurión romano Vio verdaderamente Quien estaba dentro de Jesús Cristo El Hijo del Dios viviente Y ahora nosotros Por revelación Estamos conociendo a Jesús Pero también estamos Conociendo a Cristo El Hijo del Dios viviente El deseo del Dios todopoderoso Es que nosotros seamos El cuerpo de Cristo Del que no se conoce Por historia Al que se conoce Por revelación Pablo dice Si a alguien conocí en la carne Ya no lo conozco más Si a alguien lo conocí Porque ser parte Del cuerpo de Cristo Es una revelación Vienen los días Donde nos encontraremos Y nos leeremos En el Espíritu Donde vamos a dejar De leernos Como José Como María Como tu esposa Como tu esposo Como tu padre Como tu hijo Y vamos a comenzar A leernos en el Espíritu Tú no sabes A quien tienes Al lado tuyo Tienes a alguien Poderoso allí Porque en él Habita el Cristo El Hijo del Dios viviente Si puedes mirar Al que tiene Al lado tuyo Y decirle Estoy viéndote Por revelación Estoy aprendiendo A conocerte Por el Espíritu Ya no te conozco En la carne Ahora te conozco En el Espíritu ¿Sabe cuando se cumple Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 6 Y someteos Los unos a los otros En el temor a Dios ¿Sabe cuando se cumple Esa palabra? Cuando ya no nos vemos En la carne Cuando ahora Nos vemos en el Espíritu Y podemos descubrir La gloria de Cristo En la vida de mi hermano Y entonces Me será fácil Poder honrarlo Poder respetarlo Poder cuidarlo Y poder colaborar Con él Para que la obra De Dios Se siga extendiendo Por todas partes Tres cosas Tres cosas para resaltar Del pasaje Que hemos leído Recién de Juan 6 Jesús dice No vine para hacer Mi voluntad ¿Y por qué pensamos Nosotros Que nosotros Si podemos hacerla? Si aprendemos De Jesús Aprendemos Que no vivimos Para nuestra voluntad Gente del reino Gente que vive Permanentemente Alineada A su voluntad Que permanece Con su mente Y con su corazón Atenta A las direcciones Del Espíritu Santo Muchos encuentros Sobrenaturales Se van a dar Muchas cosas Increíbles Van a pasarte En la vida Por estar atento A la voluntad De Dios Recuerda que La voluntad De Dios Es buena Agradable Y perfecta Permanece Atento A su voluntad Permanezcamos Atento A su voluntad Jesús No hizo Otra cosa En su vida Que permanecer Atento A su voluntad Y sabe Permanecer Atento A su voluntad Muchas veces Implica No cumplir Las expectativas De la gente Que nos rodea Jesús Tu amigo Lázaro Está gravemente Enfermo Ven y ora Por él Y Jesús No fue Y Lázaro Se murió La agenda De Jesús Nunca estuvo Manejada Por necesidad Sino por La voluntad De Dios Quisiera Pedirte Que levantes Tus manos Por un momento Marta Se ofendió Con Jesús María No Porque Las personas Que no prestan Atención A la palabra De Dios Cuando Dios Habla Siempre Se ofenden Cuando la gente No hace Lo que ellos Esperan Maestro Si hubieras Estado aquí Nuestro hermano No hubiera Muerto Marta Si me hubieras Escuchado Cuando yo te hablé Sabrías Que si crees Verás La gloria De Dios Pero como Marta No escuchaba Faltó El culto Cuando Jesús Enseñó De que si crees Verás La gloria De Dios Sea que esté Enfermo Que esté Muerto Para Dios Es exactamente Lo mismo Porque para Dios Sanar o resucitar Es exactamente Lo mismo Si algo está En su voluntad No hay nada Que lo pueda Parar Quiero hacer Seis preguntas Seis preguntas Rápidos ¿Cómo sabemos Que se nos reveló El reino de Dios? ¿Cómo sabemos Que se nos reveló El reino de Dios? Porque amamos Su voluntad Y estamos dispuestos A darlo todo Para cumplirlo Como nos ministró Hoy el pastor Guillermo Por favor Lo que fue Esa administración No solamente Estamos dispuestos A vivir Por su propósito Estamos dispuestos A morir Por su propósito ¿Cómo sé Que se me reveló El reino? Porque estoy dispuesto A entregarlo Absolutamente Todo con tal Que su voluntad Se cumpla Segunda pregunta ¿Cómo sabemos Que ni el evangelio Ni el reino Se ha revelado A nuestra vida? ¿Cómo sabemos Que ni el evangelio Ni el reino Se ha revelado A nuestra vida? Porque todo lo que Tiene que ver Con el reino de Dios Es una carga Un peso Y no queremos A quien no se le reveló El reino Obedecer a Dios Le cuesta Todo es pesado Todo es difícil No, Dios me mandó aquí Pero me cuesta mucho Es todo muy difícil No, no No es que es difícil Es que no se te reveló El reino Porque cuando tú Estás en la voluntad De Dios Tú y Dios Son mayoría 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 Cuando se te revela El reino Nada te cuesta No quiere decir Que no sea fácil No será fácil Pero no te cuesta Hay voluntad Hay actitud Hay ánimo Hay un deseo Comprometido Con la obra Del Señor Porque se nos reveló El reino De Dios La gente más disponible Es la que se le reveló El reino Gracias por su amén Tan entusiasmado La gente más disponible Es la que se le reveló El reino Tercera pregunta ¿Cómo sabemos Que estamos En una reunión Del reino De Dios Porque no nos reúne Una necesidad personal Sino la voluntad De Dios ¿Cómo sabemos Que estamos En una reunión Del reino De Dios Porque no Nos reúne Una necesidad Personal Sino la voluntad De Dios Si mi necesidad No fuera suplida No hay problema Porque estoy aquí Por voluntad De Dios Si tu necesidad No fuera suplida No hay problema Porque estamos aquí Por voluntad De Dios ¿Cuánta gente Se ofende Y se va De las iglesias Y de las congregaciones Y cuántos pastores Hasta dejan El ministerio Porque sienten Que Dios No suplió Su necesidad No se trata De mi necesidad Se trata De su voluntad He aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación He aprendido A tener abundancia Y a tener escasez No nos reúne Una necesidad Nos reúne Su voluntad A veces Vendremos En el mejor momento De nuestras vidas De nuestras familias De nuestra salud De nuestra economía A veces vendremos Con problemas graves Pero lo que nos reúne Es la voluntad De Dios Y que Dios Haga lo que quiera Cuando nos reunimos ¿Cuántas veces Enfermos Oramos por alguien Y los demás Se sanan? Nos movemos Nos movemos Por una vida Conducida Por la voluntad De Dios Dirigida Por la voluntad De Dios La cuarta Pregunta ¿Cuál es la Voluntad De Dios? Lo acabamos De leer recién En Juan Capítulo 6 ¿Cuál es la Voluntad De Dios? Expresar A su Hijo Que su Hijo Sea visto Que todo Sea lleno De su Hijo ¿Cuál es la Voluntad De Dios? Expresar A su Hijo Una Expresión ¿Sabe Cuál es la Diferencia Entre Exhibición Y Expresión? Que la Exhibición Es algo Que hacemos De afuera Pero la Expresión Es algo Que fluye De adentro Hay siete Hijos De tal Exeba Que quisieron Echar Fue un Demonio Por el Nombre De Jesús Que Predica Pablo Ellos Querían Exhibir Que Tenían Poder Pero Por Dentro Estaban Vacíos La Iglesia No Es Exhibicionista La Iglesia Es la Expresión De Cristo Es La Que Expresa Su Realidad Dijeron Los Apóstoles No Tengo Plata Ni Oro Sino Que Lo Que Tengo Te Doy Ellos Expresaron Sacaron Lo Que Tenían Dentro Sacaron Lo Que Tenían Dentro Los Exhibicionistas Están Cargados Como Dijo La Profeta Alicia Esta Mañana Están Cargados De Dones Pero Están Viviendo En Carnalidad Son Como Los Corintios De La Primera Carta Lleno De Dones Pero Están Trata De Exhibición Se Trata De Manifestación Se Trata De Expresión De Sacar De Adentro Hacia Afuera Lo Que Tengo Te Doy Lo Que Tengo Te Doy Y Un Paralítico O Una Generación Se Pondrá De Pie Por Causa De Los Santos Que Expresan A Cristo En Su Vida Como Sabemos Que El Propósito Eterno De Dios Se Nos Ha Comenzado A Revelar Quinta Pregunta ¿Cómo Sabemos Que El Propósito De Dios Se Nos Ha Comenzado A Revelar Porque Ninguna Situación Ni Conflicto Ni Aflicción Ni Circunstancia Difícil Nos Detiene Estábamos Armando En Brasil Con Nuestro Equipo De Brasil De Apóstoles Y Pastores El Proyecto Para África Para Cubrir Las 58 Naciones De África En Un Trabajo De Adoración Intercesión Evangelismo Y Discipulado De Sistemas Desde Egipto Hasta Sudáfrica Y Me Llama Mi Esposa Por Teléfono Y Me Dice Gustavo Los Estudios De Jonathan Que Es Nuestro Hijo Mayor Salieron Mal Y El Médico Dijo Que Es Cáncer Usted Sabe Que Esa Palabra Está Está Ungida En El Infierno Literalmente La Expresión Misma De Esa Palabra Y Cuando Me Declaró Esa Palabra Le Digo A Mi Esposa Amor Quédate Tranquila Yo Ni bien Vuelvo Ni bien Ni bien Encuentro El primer Vuelo Me lo Tome Y me Voy A Buenos Aires Estar 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 Y Jonathan Y Karina Me Dijo Así Ni Se Te Ocurra Gustavo Ni Se Te Ocurra Termina Lo Que Dios Te Mandó Hacer Allá Y Después Volvé Porque Hoy Más Que Nunca Necesitamos Que Vos Estés En La Voluntad De Dios Para Que Dios También Esté En Nuestra Casa Ese Día Ese Día Me Sentí El Disípulo Más Nuevito Del Apóstol Llamada Karina Ese Día Me Mostró Que Yo Era Un Carnal Y Que Ella Era Una Mujer Espiritual Ese Día Me Mató El Orgullo Porque Yo Pensé Que Lo Que Ella Necesitaba Era Su Marido Ella No Necesitaba Su Marido Ella Necesitaba Cristo Y Si Su Marido Estaba En La Voluntad De Cristo Entonces Cristo También Estaría Con Ella Se Levanta Una Generación Que Nada Lo Detiene Que Pase Lo Que Pase Permanece En La Voluntad De Dios Que Seguirá En La Voluntad De Dios Mi Madre Y Mis Hermanos Son Los Que Hacen La Voluntad De Mi Padre Los Que Aman Los Que Permanecen En La Voluntad De Dios La Vida No Es Fácil El Llamado No Es Fácil El Ministerio No Es Fácil La Voluntad De Dios Es Buena Agradable Y Perfecta Pero No Fácil Pero Aquellos Quienes Se Les Reveló Su Reino Y Su Voluntad Nada Los Detiene Para La Gloria De Su Nombre Y La Última Pregunta Que Gobernó A Jesús 33 Años Y Medio Porque Es Lo Que Me Tiene Que Gobernar A Mí Porque Yo Sigo Sus Pisadas Lo Que Gobernó A Jesús 33 Años Y Medios Es La Voluntad De Su Padre Amén Y Amén Cuántos Pueden Decir Gloria a Dios Esto Es La Voluntad De Su Padre Quiero Cerrar Mi Participación Ahora Para Luego Poder Orar Con Ustedes Continuando El Mensaje De Esta Mañana Quiero Decirles Que Predicar El Evangelio Requiere De Mucha Preparación Gritar Dos O Tres Versículos Bíblicos Es Maravilloso Pero Para Formar Una Generación Madura Se Requiere De Mucha Preparación Toca Alguien Que Tenga Cerca Tuya Y Dile Prepárate Para Presentarte A Dios Aprobado Como Obrero Que Usa Bien Palabras De Verdad Prepárate Pastores No Seamos Indiligentes Seamos Diligentes Responsable No Podemos Presentar Comida Recalentada Ni Comida Envenenada Ni Comida Contaminada La palabra La palabra Ministramos Debe Ser Pura Debe Ser Limpia Debe Ser Santa Debe Ser Apropiada Debe Ser Adecuada Así Como Sale De la Boca De Dios Debe Pasar Por Nosotros Recuerde Que Cuando Predicamos Alimentamos Hay Congregaciones Que Están Muriendo De Inanición Que Están Muriendo De Desnutrición Porque También Los Mensajes Que Están Recibiendo No Son Mensajes Que Los Alimentan Son Mensajes Que Engordan Pero No Nutren No Solo Hay Una Obesidad Natural También Hay Una Obesidad Espiritual Gente Gorda De Información Pero No Nutrida Espiritualmente Pero Bendito Sea Dios Por Encuentros Que Alimentan Nuestro Ser Pastores Líderes Preparemos Cada Vez Más En La Palabra Anotemos Escribamos Miremos Estudiemos Investiguemos Consultemos A Dios Entendamos Esta Estación De Preparación Porque El Evangelio Requiere De Preparación El Evangelio Es Un Asunto Eterno ¿Cuántos Dicen Amén? Puedo Preguntarle Una Cosa ¿Cuánto Tiempo Le lleva Al Médico Prepararse Para Llegar A Tener Legitimidad Para Ejercer La Profesión ¿Cuántos Años Le lleva Un Médico Y Hermanos El Médico Toca Un Cuerpo Que El Gusano Se Lo Comerá Mañana Pero Usted Y Yo Tocamos Un Espíritu Y Un Alma Que Es Eterna Y Si Un Médico Se Prepara Y Un Médico Se Prepara Porque Está Tocando El Cuerpo De Una Persona Nosotros Estamos Tocando El Cuerpo De Cristo Cuanto Más Deberíamos Prepararnos Ser Más Excelente En Nuestra Preparación Escuchar Cada Prédica Varias Veces Quiero Escuchar Volver A Leer Re Leer Volver A Escuchar Volver A Escuchar Volver A Escuchar No Quiero Perderme Quiero Volver A Escuchar Otra Vez Porque Quiero Prepararme Quiero Ser Responsable Tener Un Buen Deseo Es Maravilloso Pero El Deseo No Alcanza Si La Comida Que Servimos Está Contaminada Se Acuerda De Aquel Jovencito Que Quiso Colaborar Con La Olla Del Profeta Dice Que Era Un Joven Inexperto Y En Lugar De Buscar Calabaza Trajo Calabaza Silvestre Y La Biblia Registra De Que Era Un Joven Inexperto Sin Experiencia Sin Madurez El Muchachito Tenía Voluntad Dijo Necesitamos Una Calabaza Para Que Puedan Comer Los Hijos De Los Profetas Pero Cuando Él Fue Trajo Lo Que Trajo Preparación La Falta De Conocimiento Entre Discernir Lo Que Es Una Calabaza Y Una Calabaza Silvestre Podía Haber Provocado Muerte Bendito Sea Dios Por Aquel Profeta Que Estuvo Ahí Dijo Hay Muerte En Esta Olla Y No Lo Comieron Porque No Se Puede Comer La Comida De Los Inexpertos Preparémonos Preparémonos Para Esto Que Se Está Soltando Para Esto Que Viene Preparémonos Recuerdo Teníamos Nuestra Primer Congregación Habíamos Llegado A Los Cuatro Años A Más De 500 Personas En Nuestra Ciudad En Nuestra Congregación Y Yo Iba Estudiar Lunes Y Jueves Todas las Noches Al Seminario Y Viajábamos Una Hora Y Media En Colectivo Para Poder Ir Estudiar A Olivos Y Recuerdo Que Mi Copastor Me Dijo En Aquel Momento Pastor Con 500 Personas Y Nueve Congregaciones Abiertas No Necesitamos Hacer Este Esfuerzo De Volver A La Una Y Media De La Noche Para Descansar Porque Mañana Usted Arranca Temprano Porque Sigue Estudiando Y Entonces Le Respondí Querido Hermano Lo Que Se me Trajo Hasta Aquí Pero Lo Que Estoy Aprendiendo Me Abrirá Mañana Un Radio De Influencia Vamos Prepárate Prepárate Dios Te Permitirá Tocar Familias Ciudades Naciones Continentes Prepárate Prepárate Porque Si eres Confiable Dios Amplificará Tu Voz Lo Que Digas En Secreto Millones Lo Escucharán Porque Eres Confiable Para Dios No Quiero Ser Un Gran Predicador En La Opinión De Los Hombres Quiero Ser Fiel Al Mensaje De Dios Para La Gente Porque Entonces Dios Tomará Tu Boca Y Como Fue Profetizado Esta Mañana Por El Apóstol Dios Tomará Tu Boca Y Hará Que Tu Boca Sea Una Boca Que Limpie Todo Lo Que Este A Su Paso El Evangelio Es Un Asunto Muy Serio Porque El Evangelio Es La Revelación Del Hijo Eterno De Dios La Mente Simple De Los Creyentes Cuando Usted Le Pregunta Que Es El Evangelio Lo Primero Que Te Dice Son Las Buenas Nuevas De Salvación Hermano Algún Día Tenemos Que Emigrar De Esa Revelación Esa Revelación Es De Jardín De Infante Romanos 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 Dice Que El Evangelio Es La Persona De Cristo En La Carne Y En El Espíritu El Evangelio Es Una Persona Que Se Presenta Por Mensaje Pero Es Una Persona Es La Experiencia No Con Un Mensaje Es La Experiencia Con Una Persona Cuando Se Presenta Bien El Evangelio La Gente No Recibe Un Mensaje Recibe Una Persona Muchos Creyentes Confunden Predicar El Evangelio Con Presentar El Evangelio Presentar El Evangelio Es Instantáneo Pero Predicarlo Nos Va A Llevar Toda La Vida Que Yo Le Haya Presentado El Evangelio A Alguien Eso Es Inicial Pero Predicar El Evangelio Es Más Amplio Y Es Más Complejo Tres Expresiones Que Pablo Habla De Predicar El Evangelio Número Uno Y Sin Medida Predicamos El Evangelio Cuando Presentamos A Los Perdidos A Cristo Y A Este Crucificado Cuando Presentamos A Cristo Y A Este Crucificado Primera De Corintios 1 22 Al 24 Porque Los Judíos Piden Señales Y Los Griegos Buscan Sabiduría Pero Nosotros Predicamos A Cristo Crucificado Para Los Judíos Ciertamente Tropezadero Y Para Los Gentiles Locura Más Más Para Los Llamados Así Judíos Como Griegos Cristo Poder De Dios Y Sabiduría De Dios Que Es El Poder De Dios Mis Hermanos Cristo Que Es Sabiduría De Dios Mis Hermanas Cristo Cristo Es El Poder De Dios Para Los Judíos El Poder De Dios Eran Señales Y Los Judíos Marcaban Poder De Dios O Hombre De Dios Por Las Señales De hecho Nicodemo Tiene Una Conversación Con Jesús Y Nicodemo Como Principal De La Sinagoga Le Dice Maestro Sabemos Que Has Venido De Dios Por Las Señales Que Tú Haces Y Jesús Le Hace Tres Preguntas Y Nicodemo Queda Papando Mosca Y Jesús Le Dice Nicodemo Si Te Hablo Las Cosas Terrenales Y No Las Entendes Cómo Te Puedo Hablar Las Celestiales Nicodemo Tenía Un Problema De Concepción Que Era La misma Concepción De Los Judíos Jesús Dijo Los Judíos Piden Señales Y Señales No Les Será Dada Excepto La De Jonás Porque Viene El Tiempo Que Más Que Señales Veríamos Al Cristo El Hijo Del Dios Viviente Cara A Cara Y Seríamos Nosotros Convertidos En Señales De Dios Levante Su Mano Usted Es Una Señal De Dios Usted Es Una Carta Leída Usted Es Una Carta Abierta Usted Es Una Señal Que Cuando El Mundo Te Ve A Cristo Cristo Es El Poder De Dios Cristo Es La Sabiduría De Dios Los Griegos Buscaban Sabiduría No Buscaban A Cristo Pero Él Les Mostró Que El Que Se Encuentra Con Cristo Se Encuentra Con El Supremo Poder De Dios Y Y Suprema Sabiduría De Dios Para La Gloria De Su Nombre Cuantos Pueden Decir Amén Efesios Capítulo 3 Verso 8 Al 11 Efesios Capítulo 3 Verso 8 Al 11 A mí Que soy Menos Que el Más Pequeño De Todos Los Santos Me Fue Dada Esta Gracia De Anunciar Entre Los Gentiles El Evangelio De Las Inescrutables Riquezas De Cristo Ve Anunciar Entre Los Gentiles El Evangelio De Las Inescrutables Riquezas De Cristo Y De Aclarar A Todos Cual Sea La Dispensación Del Misterio Escondido Desde Los Siglos En Dios Que Creó Todas Las Cosas Para Que La Multiforme Sabiduría De Dios Sea Ahora Dada Conocer Por Medio De La Iglesia Los Principados Y Potestades En Los Lugares Celestiales Conforme Al Propósito Eterno Que Hizo En Cristo Jesús Nuestro Señor Aquí Vemos La Segunda Manera De Predicar El Evangelio La Segunda Manera De Predicar El Evangelio Es Anunciar Las Riquezas Inescrutables De Cristo Y Eso No Se Hace En Una Noche En Una Tarde Eso Se Lleva Tiempo Lleva Meses Lleva Año Anunciar Las Riquezas Inescrutables De Cristo En Otras Palabras Más Simples Es Lo Que Pablo Dice En Primera De Corintios Capítulo 2 Verso 12 En Primera De Corintios Capítulo 2 Verso 12 Dice Que El Espíritu Santo Nos Fue Dado Para Que Sepamos Lo Que Nos Ha Sido Concedido Por Dios Quiero Pedirte Que Levantes Se Los Agradezco Querido Equipo Gracias Mírenlo Por Favor Lo Que Dice Y Nosotros No Hemos Recibido El Espíritu Del Mundo No 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 A Nosotros No Nos Ministra La Influencia Del Terror Del Temor Del Espíritu Del Mundo A Nosotros Nos Ministra El Espíritu Que Proviene De Dios Para Qué Para Qué Grítelo Para Qué Para Que Sepamos Lo Que Dios Nos Va Conceder Lo Que Dios Te Va Dar El Espíritu Santo Está Para Enseñarnos Lo Que Dios Ya Nos Entregó Porque En La Cruz Nos Ha Dado Todas Las Cosas Juntamente Con Cristo Señores Hay Una Iglesia Que Espera Recibir Pero Hay Otra Iglesia Que Espera Entender Para Disfrutar Lo Que Ya Le Fue Dado Hay Una Iglesia Que Vive Esperando Que Dios Le De Esos Son Los Huérfanos Los Huérfanos Mendigan Que Dios Les De Pero Los Hijos No Los Hijos Saben Que Dios No Les Dará Los Hijos Saben Que Dios Ya Le Ha Dado Todas Las Cosas En Cristo Jesús Y Congregamos Para Aprender Lo Que Ya nos Dio Que Significa Predicar Las Inescrutables Riquezas De Cristo Es Saber Todas Las Cosas Que Tiene Cristo Y Que También Juntamente Con Cristo Ahora Nosotros Lo Tenemos Lo Peor Que Nos Puede Pasar Es Vivir Toda La Vida Sin Saber Lo Que Le Fue Dado A Cristo Y A Mi Como Cueredero En Cristo Jesús El Espíritu Santo Está Abriendo Nuestros Ojos Para Ver Todas Las Cosas Que El Padre Que Que El Padre Muchas Gracias Equipo Que El Padre Le Ha Dado Y Ahora Y Ahora Nosotros Estamos Reunidos Aquí Porque Somos Cuerederos Con Cristo Cuantos Están En Cristo Aquí Todo Lo Que Es De Cristo Ahora Es Tuyo También Si No Lo Conoce No Lo Lo Puede Disfrutar Si No Lo Conoce No Lo Puede Disfrutar Si No Lo Conoce No Lo Puede Disfrutar Pero Estamos Reunidos Aquí Para Renovar Nuestro Entendimiento Para Saber Lo Que Ya Tenemos No Sería Terrible Pasar Necesidades No Sería Terrible Pasar Una Crisis Sabiendo Que No Tenemos A Quien Recurrir Déjeme Preguntarle Algo Ahora No Sería Terrible Pasar Necesidades Porque Ignoramos Que El Banco Ya Tiene Un Millón De Dólares A Nuestro Favor Esa 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 Quisiera Volver A Poner Primera De Corintio 2 12 Primera De Corintio 2 12 Léalo En voz Alta Conmigo Por Favor Y Nosotros No Hemos Recibido El Espíritu Del Mundo Sino El Espíritu Que Proviene De Dios Para Que Sepamos Para Que Sepamos Para Que Sepamos Esto No Lo Puedo Ignorar Esto Lo Tengo Que Saber Esto Lo Tengo Que Saber Mueva Sus Manos Delante Del Señor Esto Lo Tengo Que Saber No Puedo Ignorar Lo Que Me Fue Dado Por el Espíritu No Puedo Ignorar Lo Que Me Fue Dado En Cristo No Puedo Vivir Como Mendigo Cuando Lo Tengo Todo En Cristo Jesús El Mayor Problema No Es No Tener El Mayor Problema Es Ignorar Lo Que Ya Tenemos Por Favor Abraza A Alguien Que Tenga Cerca Tuyo Dile No Puedes Ignorar Lo Que Ya Te Fue Dado En Cristo No Podemos Seguir Ignorando Lo Que Tenemos Lo Tenemos Todo En Cristo Alguien Aquí Tiene Que Gritarlo Alguien Aquí Tiene Que Celebrarlo Lo Tenemos Todo En Cristo El Que No Ha Rehusado Ni A Su propio Hijo Como No Nos Dará Con Él Todas Las Cosas Lo Tenemos Todo Vamos Celebre Porque Para Que Hoy Lo Tengamos Todo A Dios Le Costó Su Hijo A Cristo Le Costó Su Vida Espíritu Santo Enseñanos Todas Las Cosas Que En Cristo Nos Han Sido Dadas Puedes Levantar Tu Oración En Voz Alta Espíritu Santo Enseñanos Tú Eres El Maestro Por Excelencia Jesús Dijo Que Él Vendría Para Hacernos Recordar Todas Las Cosas Todas Las Cosas Y Guiarnos A Toda La Verdad Señor Enseñanos Tenemos Tanto Y A veces Lo Ignoramos Los Problemas Nos Distraen Las Dificultades Nos Distraen Las Injusticias Nos Distraen Para Que No Descubramos Lo Que Tenemos Pero Estamos Determinados A sacudirnos Del polvo Ora Por El Hermano Que Está Al Lado Tuyo Por La Hermana Que Está Al Lado Tuyo Estamos Determinados A sacudirnos Del polvo De la Ignorancia De la Ignorancia De la Falta De Conocimiento Ora Ora Por Tu Hermano Ora Por Tu Hermano Ora Por La Hermana Que Está Al Lado Tuyo Revela Le Revela El Espíritu Santo Revela El Espíritu Santo Que Al Abrir La Biblia Que Al Abrir Las Escrituras Pueda Conocer Que Las Cosas Que Le Fueron Dadas A Cristo También Le Fueron Dadas A La Iglesia Señor Destruye La Ignorancia Destruye La Ignorancia La Peor Ignorancia No Es El Analfabetismo Social La Peor Ignorancia Es No Saber Lo Que Tenemos En Cristo Pero Aquí Estamos Reunidos Para Sacudirnos De Toda Ignorancia Y Con Todo Lo Que Tenemos En Cristo Jesús Para La Gloria De Dios Amén 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 Y Amén Bendito Sea El Dios Del Cielo Por Su Gracia Y Su Misericordia Gracias Querida Iglesia Del Señor Gracias Chaco Gracias Resistencia Argentina Gracias Hermanos Queridos Vamos Aplaudan Me Queda Un Minuto Me Queda Un Minuto Aplauda 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 El Señor Aplauda El Señor Aplauda El Señor Vamos Aplauda Aplauda Estamos Saliendo Del Polvo De La Ignorancia Estamos Volviendo A la Tierra De Nuestra Asignación Como Herederos Del Reino De Dios Aleluya Gracias Querida Familia